Mi querida Vero, y seguimos hablando de las inclemencias del clima, ¿no? Pues sí, definitivamente todos hemos soportado las intensas lluvias que se han venido, no solamente en la ciudad de Guayaquil, en otras ciudades del país, y justamente esta intensidad se desata el fin de semana, se desató más bien el fin de semana, como les mencionaba, en varias zonas del litoral ecuatoriano, lo que causó, pues, caos en el paso, en la vía Guayaquil-Machal específicamente. ¿Por qué? Porque el puente sobre el río Bonito, que tiene más de 50 años, pues aparece resquebrajado en una de sus columnas principales, nena. Así es, por lo que los cuerpos de socorro impiden el tránsito por dicha vía. Por seguridad, se suspendió el tránsito vehicular y se están realizando tareas de apoyo para ayudar a cruzar a pie a las personas que desean pasar hacia el otro lado. Así yo se comentaba ayer que inclusive la gente que sale de las diferentes cooperativas de las diferentes ciudades y su destino es Machala, llegan hasta este puente, caminan, lo hacen peatonal, los ayudan, ¿verdad? Inclusive una persona tipo azafata, digamos, los va guiando, los va llevando hasta el otro lado, donde la misma cooperativa los espera del otro lado. Inclusive, Vero, hay personas que cuando han tenido que ir a Guayaquil, por ejemplo, porque estaban en Machala, se venían por la vía Cuenca, que obviamente se les hacía mucho más largo, pero era más seguro. Y cuando hablamos de estas cosas, siempre hablamos del tema de la seguridad, que es lo más importante, ¿no? Claro, y es que justamente hablando de ese tema, el Ministerio de Obras Públicas está gestionando ya la instalación de un puente provisional y además la aerolínea TAME dispondrá de un vuelo adicional desde y hacia Santa Rosa para poder facilitar obviamente la movilidad por el cierre del puente sobre el río Bonito. Y las personas que desean viajar vía terrestre, pues deberán hacer transbordo y cruzarlo a piel, como tú lo mencionabas, Nelly. Así es, y para contarnos más de lo que sucede en el terminal terrestre, ¿verdad? Por la venta de pasajes hacia la provincia del Oro, hacemos ya un contacto con nuestra compañera Nelly Aguiar. Nelly, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, te escuchamos. ¿Qué tal, compañeras? Me encuentro en el terminal terrestre de la ciudad de Guayaquil, justo afuera de la cooperativa ecuatoriano-Cullman, ya que como es conocimiento de todas las personas, el día sábado el desquebrajamiento del puente sobre el río Bonito ha colapsado por estas fuertes lluvias. Por este lado vamos a conversar con una de las personas encargadas de vender los boletos hacia esta provincia. Amigo, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre, amigo? ¿Cuál es su nombre? Ricardo Cedillo. Ricardo, cuénteme, ¿cómo está la afluencia de las personas viajando hacia la provincia del Oro? Sí, un poco normal. ¿No tiene que ver ningún inconveniente con el que está sufriendo el puente que sea desquebrajantado? No, los pasajeros iguales, como estamos haciendo ese transbordo, los pasajeros viajan, caminan un espacio de 15 a 20 minutos y al otro lado está esperando otro bus de la empresa nuestra mismo que los lleva a Samasala y no hay un inconveniente. ¿Cuánto es el tramo que las personas tienen que caminar sobre el puente? Aproximadamente, 15 a 20 minutos. 15 a 20 minutos. ¿Y tiene algún costo adicional? ¿Las personas tienen que pagar? Se le cobra el valor que, directo, 6 dólares 25 y no pagan nada más. Con eso mismo... Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Así es, compañeras, como podemos ver, hay poca afluencia de personas que están comprando los tickets para viajar hacia la provincia del Oro. Por este lado, vamos a conversar con una de las personas. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Pedro Mora. Cuénteme, ¿usted viajara a la provincia del Oro? Sí. ¿No tiene algún inconveniente que tiene que cruzar esto caminando? No, dice que no, que ya está normal todo. Todavía no está normal, tiene que cruzar caminando el puente. Ah, bueno, pero me van a vender boletos porque dice que ya está normal todo. Sí, ya estando allá, tiene que usted hacer un transbordo. Bueno, habrá que hacerlo. ¿No siente temor? No, ningún. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Así es, por este lado vemos también las personas aquí esperando comprar los boletos, compañeras. Recordemos que el Río Bonito es el que cruza la parroquia con este mismo nombre. Pues ha sufrido este desquebrajamiento durante el fin de semana que acaba de concluir. Con esta información volvemos a estudios con ustedes.